Tiempo de noticias en Telesur, bienvenidos, bienvenidas, esta es la edición central. Es un gusto acompañarlos y comenzamos contándoles sobre lo que Sandy ha generado a su paso por Estados Unidos en las últimas horas. Al menos 48 muertos, millones de personas sin electricidad y el estado de Nueva York paralizado. Son solo algunas de las consecuencias que ha dejado la costa este de ese país, la inmensa tormenta que amenaza con recuperar su poder destructivo. Bueno, a esta hora están con nosotros nuestras compañeras Aurora Samperio desde la ciudad de Washington y nuestra envidia especial a Nueva York, Aiza García. Bienvenidas a las 2, comenzamos contigo. Aiza, ofrécenos a esta hora el balance de la situación que se registra por parte de los ciudadanos en especial, que son los que más han sufrido allí en la ciudad de Nueva York por este paso de Sandy. Primero que todo, Tatiana, muy buenas noches para ti, Abraham. Quiero decirles que se ha anunciado que mañana el presidente Barack Obama va a realizar una visita a la zona devastada del estado de Nueva Jersey, que está justo al lado de aquí de Nueva York. También este martes las autoridades reportaron que Sandy dejó no solo caos, sino destrozos multimillonarios y más de 48 muertos en su mayoría del vecino estado de Nueva Jersey y aquí en Nueva York. Las zonas suburbanas también se vieron muy dañadas. La caída de árboles fue la causa de la mayor parte de las muertes y también del derribo de cables, del tendido eléctrico y telefónico. Los 19 millones de habitantes de esta región padecieron los intensos vientos, el encierro obligatorio en sus casas o en refugios y la falta de electricidad a niveles récord. Los más afortunados solo vieron por la televisión las inundaciones, los edificios, las casas o las infraestructuras dañadas, los árboles caídos o el incendio que arrasó más de 80 viviendas en Breezy Point, en el barrio de Queens. Yo quiero proponerles que vean el siguiente reporte. Con sus patines como vehículo, Greg avanzaba por calles vacías en busca de la foto que mostrara cómo la tormenta Sandy trastornaba durante largas horas la vida de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Vine a esta parte a tomar fotos de la lluvia, ya sabe, souvenirs de la tormenta, pero no pude entrar a los parques que bordean el río, están cerrados y la policía no deja acercarse. La semana inició con Nueva York paralizado. No abrieron negocios, oficinas, escuelas ni funcionó el transporte público. Tampoco la bolsa de valores. Un día antes hubo compras de pánico. Me recordó mucho las imágenes de los tsunamis, de que iba al súper y no había nada. Tuve que ir a tres súper el domingo para poder encontrar algunas cosas, porque toda la gente se llevaba todo lo que podía, cosas en el piso. Y era un poco caótico realmente el domingo, de cómo las noticias llevaron las cosas a tal dimensión. Pero horas después de que Sandy tocara tierra en Nueva Jersey, a escasos kilómetros de aquí, la caída de los árboles y postes de señalización se convertía en el mal menor. Me asusté mucho. ¿Quién iba a pensar que la ciudad de Nueva York? Tan preparados como estábamos, nos íbamos a quedar por horas sin metro, autobuses, trenes, en fin, hasta los túneles y los puentes cerraron. Conforme se disiparon las lluvias, este martes turistas y neoyorquinos comenzaron a salir a las calles, que desalojaron durante casi 30 horas, cada quien con sus preocupaciones. Es muy triste porque algunas personas incluso flotaron. Es una lástima que vine hasta acá y no pude apreciar la ciudad, ya que todo estaba cerrado. Las autoridades han informado que la veintena de ciudades afectadas tardarán varios días para regresar a la normalidad. Una normalidad a la que no retornarán tan rápido las más de 80 familias de Queen, cuyas casas fueron arrasadas por un fuego que atizaron los intensos vientos de Sandy, o quienes habitaban en los distritos costeros de Nueva Jersey, cuyas casas aún permanecen bajo el agua. Aiza García, Telesur, Nueva York. Buenas tardes.